A ver, a ver, a ver, déjame enfocarlos. Ah, son del árbol del mezquite. ¿Se llaman cómo? Chawis. Chawis. A ver. Oh, para la próstata, papá. Métese mi periódico. Uy, voy sacando un malo. Parece cucarachas. ¿Por qué no se llama Chawis? Este creo que no lo voy a probar. Todo como lo dije, no? Sí, parece un chicharrón, doñita. Va primero. Los dos al mismo tiempo, hombre. Ya, grabame, doña Camila. A ver, a ver, a ver. Agárale dos, tres, agárale dos. A ver, a ver. No, pero no vaya a vomitar. Ahí está la combi del Iván. ¿Quién es el colachi, güey? Eh, en Páscuaro. ¿Cuántos de que me hiciera? No, ya, después. Volver las fechas ahí abajo. ¿Qué te iba a decir? Ah, este colesor. Sí. El vato que contraté para pintar las letras, nos hicimos bien, compas. No, no. Y este... Me pinto esas. ¿Qué chica que le daba su california, hombre? Hombre, imagínate cómo quedó esta. Y la compré allá en San José del Cabo. No, no, no. Los lentes para que se le vea la cara. A ver. Ah, sí, ya que ya lo apelí con sus lentes ahí. A ver. Ahí está. Uh-huh. Ahora, súbase ahí, súbase ahí. No más ahí. No, no, no. Yo la agarro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Yo en mi juventud se me monté en moto. Ah, sí. Escondida de mi padre. Escondida. Todo el mundo, yo creo. Escondida porque íbamos a un sitio a pasear. Vente, para acá, pon el casco para que usen una foto con ella. Ah, sí. Con los dos. ¿Nos etiquetan, eh? Bueno, mirad. ¿Y cómo se llama usted? Yo me llamo Lourdes. Ah, un placer, señor. Un placer. Vamos a comer. Yo le echamos y todo lo demás. El pañuelo, nosotros no sabíamos, pensábamos que era a moda de los motociclistas. Nada más. No. Es necesario. Tienes que ver. El sudor. El sudor. El sudor. Al rato no aguantas el olor de esta madre. Huelen bien feo. Huelen bien feo. El pañuelo lo lago así. Sí, es el que absorbe el sudor. Sí, no llevamos a desayunar porque ya tiene mucha... A ver, vámonos. Ya, vámonos a desayunar. Allá lo vemos. Nosotros lo seguimos. No, nos van a seguir. Ah, vamos al mercado. Yo me voy a comer en la moto. Órale. Véngase. 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 Oye, ¿no echamos la ropa sucia? No, pues no. Huelen el congelador. Ábrele. El reto no tomamos una copa. Agar, te lo tomamos una copa. Este es de incinada. Este es de allá. Este es de California. Ah, sí, mi bato. Que rica. Baja California. Órale. Por favor, Gaby. Oh. De regreso podemos llegar una lavandería. No, pues va a estar cerrada, ¿no? Una lavandería para dejar las garras. No. Para echártelas allá atrás, ¿no? Sí, echámelas. Y ahorita, ahorita de pasada vimos una. Me pasan las garras. Pásame las garras. Esa llanta siempre está ahí de arriba, ¿sí? No, la traía atrás, pero le quité peso los tanques y esa madre. Esa canasta la hice allá en Guadalajara. Es muy seguro y aquí ya también. Ah, es el rato que estuviste en Guadalajara, ¿no? Sí, y lo pinté abrochazo, ¿sí? Sí, lo pinté, ¿no? Abrochazo, lo volví a pintar. Yo vine donde le estaban pintando y se ve bien brillosa. ¿Qué? Pensé que se lo hice transparente. No, es que le puse brillo a las pinturas para... Ábrela allá atrás, ¿no? ¿Ahí caben o qué? Sí. Esos de que no se acostumbró a la combi. ¿Agarraste las llaves? Ya. Espete, espete, espete. Acá uno. Los calzones. Los calzones. Ah, muchachas, ya tenía razón. Mira. Me los comien tacos. Esos. Esos son los... Esos son los... ¿Crees como el bote? Esos son los 150. Ah, no puede vender como poquitos. ¿Cómo se llaman? Chawis. Sácale dos, tres chawis. Nomás para probarlo. Esos son los estos. ¿Las que te compré de ti? Ajá. Que decías, ¿sabas? Vendeme unos 6. Sácale unos 6. Es que no puedes... Ya vienen empajados. Ya vienen empajados. ¿Sí? Esos no. Esos no. Esos no. Me falta probar estos. ¿Ya los probaste? Esos no. No, los quiero comprar, pero no tantos. Vamos a probar los poquitos. A ver, si ahorita por acá hay una limpia. Esos están bien buenos. Sí, están muy buenos. Gracias, pues. ¿Qué dice? Quieras que se los regrese la doña Ida. Está bien raro. El otro vasito. Pregunta a todos. ¿Cuál es la que vende más chido la barbacoa? Este vasito está más chiquito que el otro. Sí. ¿Por eso? ¿De la barbacoa? No, pues es lo que los da esta. ¿Qué te voy a decir? Mira. ¿Te le toca esto? Tiene una quesadilla de queso, con champiñones, con quesillo. ¿Usted va a comer? Sí. Ah, bueno. Ahí es todo eso. Nos vamos a buscar una silla. Perdón. Vamos a ver si hay donde sentarnos. Sí, allá hay. Pues entonces aquí... Menos picantes. Menos picantes. Hay quelites, ¿verdad? Quelites, hongos de maíz. Ah, bueno. Búscale una silla. Búscale una silla a la señora. Sope de pollo. Aquellas mesas no son de usted, ¿verdad? ¿Dónde? Las mesas allá. Ahí van a conseguir una mesa. Es pollo. Sope de pollo, sí. O tinga. Ahí tengo tinga. ¿Es tinga de pollo? Sí, tinga de pollo. Chicharrón. Chicharrón que es prensado, chicharrón. Ya no tengo chicharrón. ¿Está dando un chicharrón? ¿Está dando un chicharrón? Esto es un solo. Esto es un solo. Ya mañana me vengo a la barba. ¡Wow, muchachos! Lo que le va adentro es el pollo. Miren, se le abre y se le mete el pulo guisadito. ¿Esa? Ok. Entonces esta es una que podemos... Pero de pollo... Ya no hay chicharrón. Ya no hay chicharrón. Ya no hay chicharrón. El tinga, champiñones, huitlacoche. Bueno, hazme la de champiñones. ¿Me puedes hacer la mitad y la mitad? Sí. Sí. Y a mí me hace una de... Mitad de huitlacoche y mitad de raja. ¿Lo tenés? Sí. Yo voy a querer la mitad de... Esquelite con la mitad de huitlacoche. Una y una de... ¿Qué más tienes? Oye, ¿qué? No. ¿Esto qué es? Tinga. Hay que ver rica la tinga también. La mitad de tinga y la mitad de alambre, ¿no? Ajá. Hay que tener respeto, ¿no? ¿Qué son? Son esos que nos trajamos. ¿Pero son vivos? Sí. Sí. ¿Cuánto sale la bolsa? Ah, veinticinco. Víjate nomás. Yo comprando de cien. ¿Ya ves? Ah, no. Pero es que este ya nomás... Les haces una casita. Sí. Este tiene mucho. Esos los desplemas. Ya los tuesta. Con bien poquito aceite. Nada más se embarra su sartén y ya. ¿Sí, Dios? No van a ganar de comprárselo más para dejarlos libres a los pobrejitos. ¿Se van a tragar? ¡Eh! Ahí está la casa. ¡Ah, muchachos! ¡Qué chido! ¿Qué chido? No. 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 No, no. No, no. 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 No, no. No lo pierdo nada. Está chido. Lo que me gusta de acá es que la carne es pura. No, pero ahí está bien, porque ya ves que la raza se desespera con la lumbre, la vientan la carne y no debe ser. Así bien, tranquilo. Como viene, Iba. Ah, o sea. Una carne hecha por oliván, porque como ahora sí, esa concha. Como me duele la espalda, por eso no te ayude. Sí, que era la concha. Le tocó la chinga a esta hora. Yo me lo iba a aventar, pero como lo vi bien hacendado, dije, ah, pues a todas que sé. Y después con la máquina. Sí, con la máquina, ya no batalla uno tanto. Ándale. ¿Y qué dice la Gaby? ¿Que no? Que no. Es que le da sentimiento por la chinga. Es que la pena no hace ni un mes. O sea, siente como cierto... Lo estábamos traicionando al oso. Pero también este pobrecito. Es que se dejó, pues. Por eso me llamó la atención. Si no... La primera que se hubiera echado a correr lo hubiéramos dejado. No, pues no lo alcanzamos. No lo alcanzamos. No lo alcanzamos. Pero andaba entre las avenidas. Si antes... Para que se quede tranquilo. Es de casa este. Exacto. En la moto no venía ni temblando. Pues aquí no está temblando. Le con este amor. Le compré un sobre de este. Este por eso se dejó. Porque así pide a gritos a su casa. Mira, aquí. Sí. Sí. Como que quiere volver a hacer de casa. ¿Verdad? Sí. Estoy con piedad de pelo. Hombre. Le quitamos dos o tres kilos a este güey sin querer. ¿Ustedes visto cuánto pelo deja duro? Imagínatelo sin cuidarse. Mira, aquí tiene unas razas en las patas. Chígate las patas. Esta que está... ¿Quiere más? Ahí tengo en la moto croquetas. Después de que no... Hay que traerle croquetas. Sí, claro. Ahí en la mochila están las croquetas, ¿no? Y que pague el precio justo lo que cuesta, pues. Ajá. Y no es tan fácil, pues. No, no. Entonces la gente está... Y la mayoría... Que yo pensé que era yo nada más, ¿no? La mayoría está aquí. Y la mayoría de las patas. No, ahorita cortate las patas porque es lo más que no se deja el güey. No se deja. No se deja las patas, güey. No. Como que no le gusta. No, pero ahí tenemos suéter del colachón. Ahorita se lo saco. Le dejamos dos de recuerdo. Y por lo precisamente que si nos agarramos un perro que dejar para ponerlo. Sí. Entonces ya, vestidito, lo soltamos. Si no lo quiero, la Gaby. Y ahorita le pongo su contrapulgar. Y este... Yo creo que alguien lo recoge pelado. Sí. Pero... Así que el niño no lo quiere. Porque piensan que tiene garrafadas. O sea, le ven feo, le hacen el pelo. Las patas son lo que... Sí, las patas son lo que... Sí, las patas son lo que... Tobi. Aquí hay mucho pinche. A veces no te lo tragan. Tal vez te puedo quedar en el espacio de la moto. De que mañana. Eh. Que se quede tranquilo. Que sepa que es por subir. Y mañana ya... Ya es otro... Mañana se decide si se queda o no te queda con la Gaby. Ahí metale la máquina. Espera. No tiene... No tiene... No tiene... Uy... Ay, chiquita. Ay, chiquita. Vamos a... Póndale a cargar un ratito porque ya está abajo. Eh... Tu celular. Es como tu celular. Es como tu celular. Ah, es como la... Mi celular. A ver... A ver si está... Si está todavía está conectado. Yo creo que sí, ¿no? No sé quién fue. Ajá. Un ratito de cinco o diez minutos ya. Ah... Qué tal nos están dando con la tigera. Ay, perdón, eh. No sé quién fue. No sé quién fue. Les quité la plática. No todos los días nos invocamos un perro, por favor. No, porque aquí... Dale la vuelta. Tanto cable de esos que hay, corazón. Ay, ¿sientes de talega? Sí. ¿Se tomó un cafecito de talega? No, sí es el que le gusta, dice. Me encanta, me encanta, sí. Me encanta, sí. Cuando vi la bolsa, mi mamá. Sí, cuando vi la bolsa, dijo... Ay, de coscolar. A ver, a ver, a ver, déjame enfocarlos. Ah, son del árbol del mezquite. ¿Y se llaman cómo? Chawis. Chawis. Este es para el cáncer. Y para la próstata. Oh, para la próstata, papá. Si te metes en internet. Uy, mira que ando malo. Este se llama Chawis. Este creo que no lo voy a probar. Todo como lo dije, ¿no? No. Se parece chicharrón, doñita. Pa' tu primero. Los dos al mismo tiempo, hombre. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Está bueno. No. No. No, ahorita no. Ahorita no. Ahorita no. A ver. Yo lo voy a probar en salsita. ¿Tú lo probaste? Ven. Ven. ¿Ya lo probaste, Iba? Agábala, agábala, agábala. No, no, no. Así no. Si lo voy a probar. Ahorita con los tacos lo probamos. Yo lo voy a probar en salsita. Yo también. Si lo voy a probar. Si lo voy a probar. Si lo voy a probar. Ahorita lo metes. Si, no. Yo también pego con los tacos. Horrible. ¿Ya te lo comiste? Ya va. A ver, no te grabé. Mire. 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 Mire la siguiente. Hasta las patitas. No, pues si bien a gusto. Hasta las patitas se saborea. Voy a agarrar uno. A ver, échale. Ya. Ya, ya borracho. Dignes, sus achapulines. Ay, ya. A ver, espérate. No, es que mueves mucho la mano. Amor, no muevas la mano. Tengo una patita aquí. Allá. No. Ahí está. Al otro lado la tenis. Es como la de un beso. Andale, andale. Ay, están buenos. Si los he probado. Los he probado. Los besos. Hay un beso, corazón. No. 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 Te doy chance. Te doy chance. Te doy más las pulveso que el beso. Es como la de un beso. Mastígalo, mastígalo. Mastígalo bien. Que le salgan las ambulitas. Ay, no se lo puede pasar. A ver, es como un cargón, nana. Es como que le agarró más quemado. Está bueno. Es muy rico. Yo aquí agarro las dos. A ver, échale. ¿Qué sabe? Faltaste tú, dijera la canción Está rico Hay que echarle en salsa ¿Cómo se llama? Yo sí Me gustaron más los chaculines Yo prefiero unos taquis Ah, es un manjaro esa madre Sí, sí, sí Dejando huella En tu corazón Dos mexicanos Dejando huella En tu corazón Dejando huella Dejando huella Dejando huella Dejando huella